Y nosotros crecemos también gracias a ustedes que mandan mensajes al 1164 1164 040 115, ¿por qué digo que crecemos? Porque ustedes al abrir su corazón hacen que nosotros entremos a esa galería de sentimientos y viajemos. No todos abren el corazón en este equipo. Barbie, vos que tenés el corazón abierto, tenés mensajes? Yo diría que acá hay tres corazones abiertos y uno muy cerrado Tenés razón, Marquis Cerrado, y eso se las onza Voy al primero Dale, por favor Yo fui a buscar a una novia que tenía al trabajo Y estaba a los besos en la puerta con un chongo Me acerqué despacio y le dije Buenas Y salieron corriendo Ja, 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 ja Ahora me río Germán de Mar del Plata No, imagínate esta escena O sea, buenas y salen corriendo Parar Hola El polvito Hola a todos Marcos Marcos ¿Qué? Soy ferretero Y tenemos que preguntar para qué es el artículo Porque nos pide las cosas sin saber Entonces tenemos que adivinar qué es El ferretero tiene la habilidad de adivinar lo que necesitan Tenemos mucha imaginación El famoso coso del cosito Es cierto Los quiero, dice Javier Yo he pasado veranos enteros en la bulonera de mi tío La famosa bulonera de tío Que queda En caseros Sobre calle La Merced Pero entonces veía todo el tiempo esa interpretación de el cosito de la cosita del cosito Hola negros, les cuento Los teléfonos semi públicos no eran dentel ¿Estás bien, gordo? Maza Maza está tosiendo No, porque te iba a preguntar si tenés una mudadora amiga Para de manguear, hermana Quieres gratis mudarse Quieres una mudanza de canje ¿Pero qué yo? ¿Qué soy yo? No, me vas a tener bulo negra ¿Qué sé yo? Hola negros, les cuento Los teléfonos semi públicos no eran dentel Sino de telefónica y telecom La diferencia con los públicos Era que también recibían llamadas Claro Mi viejo tenía uno en su kiosco Funcionaba ingresando monedas O girando una llave El dueño del teléfono pagaba la factura Y obtenía ganancias con el uso Saludos y eviten votar a mi ley Dice Pablo Peseta Todo politizado Gracias Pablo Peseta Te agradecemos mucho Peseta Buen día, buen día Barbie Gola Estás con toda la tanga dada vuelta Hacete el baño de descarga Mucho saumerio Estoy bien, ¿eh? No, no estás bien Ay, cálmense Cálmense Te amo, mi amor Gracias Todo va a estar bien Te mando muchos besos y abrazos ¿Sabes quién te manda este mensaje hermoso? ¿Quién? ¿Quién? Conozco Miriam de Deluís Ay, Miriam ¿La conoces? No, pero bueno Soy morosa Ah, yo sigo ¿Ves que está bien, gorda? No, bueno, estaba distraída Vamos abajo No, no A ver la pierna A ver No, no Mirá, porque tiene Está como Acá, acérdeme el WD40 Ah, dale Puede andar WD40, ¿eh? Capaz que está medio empastado el gordo Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí está Pero está saliendo por acá, chicos ¿Por dónde? Por el otro lado sale Ah, está pinchado Chico, no me toquen que me da tos Por favor Se le ha pinchado Dale arranque Brr, brr, brr Brr, brr Voy con el mensaje Buen día, putetes Yo me levanto siempre de mal humor Ay, una de las mías Y mi marido Todo lo contrario Trabajamos juntos hace 30 años casi Pero obvio No nos levantamos juntos Él se levanta primero Y yo una hora después Se ahogó Se ahogó, se ahogó Alguien tiene una mudadora Hola, chicos Para mí, Barbie Da recepcionista de remisería A ver si lo quiero, Gaby Me encantaría Sabes que sí Con una Esa está la escena Está La Barbie En un escritorio Sí Como de melamina ya Me castaba Despegada Está completando Una sopa de letras Sí Abajo hay un perro Sobre una almohada Acostadito Sí Y hay Pava eléctrica Y un señor dormido Sobre Pera apoyada en el pecho Sobre un sillón abajo Y un teléfono De cuerina marrón El sillón Dejame ambientar esto En un invierno Con una estufa de cuarzo De cuarzo Pava Con un velón torcido Pero sabés en la remisería Cómo conseguís Pava y tortilla Todo Ay, chicos Yo estuve en la remisería De Alejandra Le mando un saludo Soy Alejandra Sos Alejandra Una cara de Alejandra Una cara de Alejandra Y estábamos esperando Y hacía el primer turno De la mañana Y era crudo Recuerdo entrar a remiserías Por ejemplo 202 y Panamericana Viste esas remiserías Al lado de la ruta Sí, sí Que entrabas Y te decían 40 minutos De demora Este señor está durmiendo No me puede llevar No, que se le rompió el auto Se le rompió el auto Ya leí, Roberto Buen día Epa, epa, epa Epa, epa Epa, epa A ver vos No, porque hoy están Todos muy prepotentes Está medio altanera La corazón cerrado Dejá, Marqui Buen día, negritos Cuando era adolescente Teníamos la encargada Del edificio Que no era chusma Era lo que sí Era chusma Mi noviecito Me mandaba flores Y las recibía ella Un día caí en casa A las 6 de la mañana Con mi mejor amigo Y al día siguiente Le preguntó a mi abuela Si me había separado De mi novio Porque andaba Con otro chico Abrazos negritos Los amo Dice Seika Qué peligro esa vecina Buen día, negritos lindos Yo nací con cara de culo Nos confiesa Y enojada Cara de culo Todos los días me despierto Al borde del mal humor Pero con la misma cara De culo de nacimiento No tolero que Me hablen Al menos Durante una hora A veces dos horas Y menos que menos Que me pregunten ¿Qué te pasa? Ah, y eso es un horror La de gracias Viajar en el 96 Siempre el mismo Y todos los pasajeros Nos conocemos Yo sigo durmiendo Pero constantemente Me despierta la gente Hablando O alguna conchuda O hijo de mil puta Que se sienta al lado mío A lo bruto Y me caga el codazos Todo eso hace crecer La nube negra Sobre mi cabeza Que con el correr De la mañana Se va disipando Saludos Rosana Pero el mal humor Será como una cuestión De física De despertar al mundo De energías No, pero te quiero decir ¿Se aprende a amanecer De buen humor Alguien que es chiquito? No ¿Se acostumbra A amanecer de buen humor O es que cada uno Nace así? No, porque son ritmos Para mí Para mí esa gente No es que se despierta De mal humor Si está sola Por ejemplo Porque maneja su ritmo Tranquilo A vos decís Lo pone mal humor El ritmo del otro Claro, le pone mal humor Que por ejemplo La gente que es así Me pone de mal humor Que me hablen Por ejemplo Me pone de mal humor Que me empiecen A pedir cosas Entonces si esa gente Se despierta tranquila Sola No está de mal humor Lo que le pone mal humor Son los demás Yo te digo que convivo Con una persona Que se levanta con cara de culo Como dije antes Y uno, el conviviente Con el cara cúlico Aprende a resignarse prontamente Porque lo primero que haces Es reaccionar Es decir Flaco, no te hice nada yo Yo lo que necesito Cuando me despierto Es que la otra persona Me haga una carita de sonrisa Ahí ya está Una sonrisa fingida Pero ya con eso me da Pasaporta que está todo bien Ok, no es mala Está bien Así O sea, vos podés convivir Porque hay algo Que te hace estar de mejor humor Claro Pero hay gente que no No, no, no A mí me haces carita de estar todo bien Y ya podemos estar sin hablar Durante cuatro horas Barbie, ahora que abrieron las cámaras Con esa peluca que tenés Te pareces a Daniela Romo Qué buena estás, eh Daniela Romo A ver, desazname Estos de ellos momentos Todo, todo No, 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 no Nada que cantar Que venga lo bombero Que me estoy quemando Que venga lo bombero Esto es un incendio Es que no la tengo en imagen Pero Es una señora de pelo largo, largo, largo Hasta la cintura Durante toda su primera etapa Ay, qué linda Sí No, no doy Daniela Romo Doy una No, 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 no doy Yo no doy Es porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te duro Me tratas mal Pero crees que estás en tu derecho Y me has equivocado Pero un día me hace todo Daniela Y me pongo en tu lugar El color de pelo es parecido Últimamente me estás garchando Últimamente Así es El tema es Es lindo, Daniela Romo Es muy lindo Hoy lo ponemos Que el cuerpo se levanta Pero el cerebro tarda En dos horas en despertarse Me pasa con mi compañera de trabajo Es divina Pero por la mañana No anda La verdad me cae re mal Pero entonces yo hago un programa de radio sin cerebro Puede ser igual No te lo descarto El de la primera mañana En automático lo haces Acá venís despierta Con el cerebro abierto y el corazón cerrado ¿Cómo andan chicos? Buen día Barbie Barbie, ¿sabés cara? ¿Qué tenés? Soy yo Enfermera Pero ya enfermera Ya con los años Que lo único que quiere es llegar para jubilarse Ya no aguanta más nadie Bueno Así Esa cara Che, muy buena Los afiladores estafan fuerte Hace poco Hace poco Sí, yo no sabía Porque nunca Nunca le contraté al afilador Bienvenida al mundo Muy de capital Quiero decirte que Entre los antepasados De una persona de la mesa Hay un cagador Nada más quiero decirte Son las personas más cagadoras de la Argentina Porque te tiran No hay honestos Vos dijiste Debe a los honestos No hay honestos Mi papá y mi abuelo Era afilador Pero no significa que haya sido cagador Ah, de ahí empezó Era más paragüero Que Ahí empezó la fortuna Era más paragüero Que afilador Bueno, las dos cosas Porque le quiero decir a los porteños Que quizás no saben Que el afilador Te tira un número De lo que sale Y después te dicen No, escuchate mal O cualquier cosa Y te lleva Bienvenida al mundo Te quiero decir Bienvenida Bienvenida al mundo La verdad que es un milagro Que no te haya engarcado hasta este momento Porque nunca se me ocurrió Contratar al afilador Sí Yo ahora vivo en un octavo piso No lo escucho Preguntame cuánto sale el trabajo Cuánto dale Cientos pesos Ah, doscientos pesos Buenísimo, tomá Doscientos pesos Es que ahí comienza el problema ¿Cómo? Mi abuelo Ahí lo tenemos El abuelo afilador El afilador El garca primero Ay, qué fotón ¿Qué fotón? Una mierda ¿Lo podemos subir? Acá, acá Acá, acá Acá, acá Como los de antes Otra que te dicen es Doscientos pesos Por ejemplo Sí Entonces decís Ah, doscientos pesos Un imperio construyó con eso Y le decís Doscientos pesos, ¿no? Porque ya me cagaron Doscientos pesos Sí, sí, doscientos pesos Sí Entonces cuando termina te dice Doscientos por cuchillo Dos mil pesos Y le decís ¿Cómo? No, son doscientos por filo Ponele Que te tira Por hoja Siempre te garcan Siempre Y la respuesta es hacerte sentir culpable Porque vos te pensás Que yo voy a salir a mi casa Por cobrar doscientos pesos Por cuchillo Dejá No me pagués Uy, qué bravo El apelador Y Y tiene todos tus cuchillos En su mano Claro Hola chicos La verdad que a partir de cierre Ya tu cara se vuelve así Y como irreparable Y tenés la cara que tenés A mí me han dicho siempre Tenés cara de bueno O sea que tengo cincuenta años Y debo tener una cara de boludo Que voltea Abrazo grande chicos La pintas lo de menos ¿Qué tal muchachos? Hola A mí siempre De los dieciocho años Tuve La La ¿Cómo se llama? El candado La barba candado Sí Y siempre me fueron Me dijeron que era barba de garca Claro La verdad todavía Me miro al espejo Y no sé qué hacer Y ya tengo cincuenta y cuatro Ahí tienen una Abrazo de Asunción Alejandro Pero ya lo decidió Evidentemente Pero cortatela Pero si no quiere Si no te haces Hola Hola Hermoso grupo Escúchenme Acá en mi casa A nadie Nos gusta Levantarnos Y que nos hablen Así que tratamos De levantarnos En distintos horarios Si no estamos dormidos Nos hacemos los dormidos Y cada uno Hace su ritual Después está todo bien Ahora No interrumpas A ninguno Y respecto a la cara Yo soy enfermera Pero no me veo Viste Como haciendo Enfermera Silencio Claro No bueno Qué linda la foto Esa Esa argentina La señora esa Esa señora es argentina ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Buglealo querida Por si o por no Esa chica es argentina Oh my God So let's Raise a bar And a cost To the start Like the legend I've seen